Cada vez son más los católicos que no practicantes en México. Tan solo es el 15% los que en la actualidad acuden a las iglesias a participar en los diferentes servicios religiosos, ya sea misas, grupos de oración, entre otras prácticas. Las zonas fronterizas no han sido la excepción. En cuanto a estadísticas se refiere, de número de católicos, se dispara precisamente en las zonas donde hay más flujo migratorio, porque hay una desvinculación de sus lugares de origen, donde había una práctica constante por las tradiciones recibidas y al mismo tiempo por el sentido fuertemente de pertenencia, digamos en algunos lugares fuertemente religiosos con el santo patrón. El presbítero y coordinador de la Pastoral de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Tijuana informó que precisamente también han sido los propios medios de comunicación electrónicos los que de alguna manera han influido. al creer que tienen en el mismo sentido una misa en televisión que acudir físicamente a la iglesia. El encuentro vivo, la experiencia de Dios, para que se suscite solamente puede tener vida cuando hay una comunicación personal de la experiencia, cosa que el medio en sí mismo no nos lo ofrece. El medio de comunicación siempre será impersonal. Pero de este tipo de prácticas el internet no se salva. Mucha gente piensa que con dar un clic o darle like a un comentario puede tener un mayor significado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Años atrás brotó una iniciativa que decía adoración al santísimo sacramento por internet. Vuelvo al mismo punto de la imagen real. ¿Ponerte de rodillas a qué? Frente al monitor y hacer adoración. ¿A quién estás adorando? ¿Al monitor? No, la adoración es ante la presencia real de Jesús sacramentado. Ahí sí me pongo de rodillas. Ese es únicamente para tener un momento de unión espiritual con quien está frente al santísimo haciendo la oración. Lo mismo decimos para la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, la recomendación de la Iglesia y que puede considerar como válido este tipo de prácticas es por cuestiones de edad de las personas que se ven imposibilitadas o por enfermedad que no pueden acudir a la Iglesia o bien, cuando por razones de localización no hay un lugar cercano donde se celebre la Eucaristía. Funcionó al participar en la reunión mensual del Colegio de Comunicólogos de Baja California. En Tijuana, Alberto Elénez, UTV, Unirradio Informa.